Capítulo 112. Evento sorpresa. Los jugadores quedaron sorprendidos por lo increíble que se estaba desarrollando esta historia. Cuando vieron que los orcos habían invadido el continente de los humanos y estaban conquistando tierras con éxito, hubo jugadores que estaban muy felices y orgullosos de ello, mientras que otros jugadores estaban furiosos de que estos orcos estuvieran conquistando el espacio de los humanos, por lo que cada vez había más discusiones entre los jugadores. Con este tema surgió sin parar. Hasta que de repente, después de unos días, con el revuelo por el Dead Scrolls, Warcraft creciendo, Mohan finalmente hizo un cambio. Peter y Hulk caminaban por oasis mientras visitaban algunas tiendas de los alrededores. Descubrieron que a Hulk le gustaba mucho comer carne, y en cierto centro estaba el mejor asador que jamás habían probado, así que hoy, después de unas horas de jugar esquiblock en el E-Pixel, Peter y Hulk se despidieron de Ned, que estaba ocupado editando algunos vídeos de su transmisión en vivo y fue a comer a oasis. Al igual que en E-Pixel, Hulk en oasis todavía tenía la apariencia con color de piel para ver, pero después de unos meses de práctica viviendo en ese mundo, Hulk aprendió a usar ropa, ya que jugaba mucho con Ned y Ned ya ganaba mucho. De dinero con en sus transmisiones en vivo, Ned depositaba dinero regularmente en la cuenta de Hulk para poder gastarlo en lo que quisiera, ya que, en su opinión, Hulk aparentemente no lo tenía fácil en el mundo real. Entonces, cada vez que Hulk veía un aduendo que pensaba que era genial, lo compraba y lo equipaba en el acto, a menudo olvidándose de las otras prendas que tenía y usando el mismo aduendo durante semanas hasta que encontraba otro que pensaba que era genial. Cuando era pequeño, la atención de Hulk se distraía fácilmente, mientras que su memoria no era muy buena para cosas pequeñas, por lo que ni siquiera recordaba el resto de ropa que tenía. Recientemente vio a otros jugadores caminando por oasis con pieles verdes como la suya y vistiendo camisetas rojas, lo que llamó su atención y lo hizo sentir muy feliz. Al pasar por una tienda que vendía camisetas rojas así, le preguntó a Peter si podía comprarse una camiseta también, para parecerse a esos otros jugadores de piel verde como él, a lo que Peter se fue sin pensarlo dos veces al ver cómo estaba su pequeño gran amigo. Feliz por eso. En ese momento, Peter llevaba una camiseta roja con un diseño de arañas que le pareció genial, y Hulk llevaba una camiseta roja con el símbolo de la horda, cuyo significado no conocía pero sentía que era genial. Pero se quedó helado cuando miró dentro de una tienda que tenía muchos jugadores. Peter se sorprendió un poco por la reacción de Hulk y miró la tienda que su amigo estaba mirando y también se sorprendió. Esa tienda era una de las tiendas mojan dentro de oasis. Cada Hulk tenía una de esas tiendas, que tenía espacio para albergar a cientos de personas al mismo tiempo, pero sorprendentemente, incluso con cientos de personas, el lugar estaba bastante lleno, lo que hizo que Peter sintiera curiosidad por saber por qué. Mirando la tienda, el lugar estaba completamente decorado con banderas rojas con el mismo símbolo de la camiseta de Hulk y banderas azules con un león dorado, que aparentemente era el símbolo de la alianza, el grupo rival de la horda. Hola Hulk, ¿quieres ir a la tienda y ver qué está pasando? Preguntó Peter emocionado. Hulk quiere. Hulk, que finalmente se había despertado, respondió con entusiasmo mientras corría hacia la tienda con Peter. Mira eso, otro orco con piel para ver, lárgate de aquí. Un jugador con una camiseta de la alianza le gritó a Hulk, lo que lo sobresaltó ante esta reacción. Aunque ha estado jugando Minecraft y oasis durante meses, esta era la primera vez que alguien le gritaba por el color de su piel, lo que lo entristecía mucho en la vida real, pero que por primera vez realmente hirió a Hulk aquí. Su ira iba en aumento cuando intentó ir a pelear con esa persona, pero alguien era más rápido que él. Cállate perro del reino, ¿crees que no sabemos qué tan oscuros son tus nobles? Es mucho mejor ser un orco de piel verde, pero con valentía y honor que un perro de rey como tú. Un jugador de piel verde y camiseta roja le gritó a ese primer jugador. Al ver que esto sucedía, la ira de Hulk disminuyó instantáneamente, dejándolo impactado por esta reacción. Aunque nunca fue criticado por su color de piel en este mundo virtual, nunca había visto a Malé defenderlo en una pelea aparte de sus amigos, especialmente cuando vio el color de piel de ese jugador, Hulk se emocionó aún más. Ven hermano, no temas, Tray nos guiará a la gloria. El jugador de piel verde le gritó a Hulk con una gran sonrisa mientras extendía los brazos. Tan pronto como ese jugador hizo eso, aparecieron otros jugadores con piel verde y camisetas de la horda mientras sonreían a Hulk y Peter, invitándolos a unirse a su grupo. Hulk estaba confundido y no sabía qué hacer. Siempre que eso sucedía, buscaba ayuda en Peter y Ned, y esta vez no fue diferente. Al ver cómo los jugadores con la camiseta de la horda les estaban dando la bienvenida, Peter le sonrió a Hulk y caminó hacia los jugadores de la horda, su camiseta roja araña combinaba mucho más con la camiseta de la horda de estos jugadores, y al ver los receptivos que eran, Peter no lo hizo. No lo pienses dos veces antes de unirte a ellos. Entre los jugadores con la camiseta de la horda, no sólo había jugadores con piel verde, sino que también había jugadores con sombreros de cuerno de toro, jugadores con maquillaje de zombie e incluso jugadores con piel azul, que parecían mucho más divertidos que los demás. Lado. Al ver partir a Peter, Hulk perdió el miedo y también se dirigió hacia esos jugadores. Esta fue una experiencia única para él, cuando llegó a este grupo de personas, todos le dieron un fuerte abrazo y le ofrecieron una bebida muy rica que fue servida en una taza muy grande como un cuerno, y un gran trozo de carne asada que fue sostenido por un hueso grande. Hulk, que sostenía el gran trozo de carne con una mano mientras bebía esa bebida con la otra, se sorprendió de lo divertido que era y quedó bastante satisfecho. Peter también estaba comiendo en ese momento, pero estaba hablando con el jugador que los llamó a este grupo. Amigo, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde viene esta comida? Preguntó. El jugador que los llamó respondió con una sonrisa orgullosa. Estábamos caminando por esta calle cuando nos enteramos que Mohan estaba realizando un evento sorpresa sobre el Dead Scrolls. Warcraft, la tienda estaba dividida en dos secciones, el lugar de la alianza, dijo mientras señalaba hacia el otro lado de la tienda. Donde estaban los jugadores de camiseta azul que también reían y se divertían. Y el lado de la horda. Dijo mientras abría su mano hacia el lado donde estaban. Aparentemente Mohan va a hacer un anuncio sorpresa en unos minutos, los NPC no han dado ningún detalle sobre lo que sería, pero con la decoración de la tienda está bastante claro que tal vez esté relacionado con el próximo juego jaja. El jugador se rió entre dientes antes de tomar un gran trago de su bebida. Peter comenzó a mirar a su alrededor y vio que ese parecía ser el caso, incluso los NPC de Mohan llevaban camisetas de la alianza y la horda mientras agregaban más comida para que los jugadores comieran gratis. Pensando en Ned, que estaba editando las transmisiones en vivo y no lo sabía, Peter pronto llamó a su amigo y le explicó lo que estaba pasando para que viniera, ya que esto probablemente atraería a muchos espectadores al vivo de Ned. Cuando Ned escuchó esto, rápidamente dejó de editarlo y corrió al Peter Sub queriendo unirse también mientras explicaba a los espectadores de la transmisión en vivo lo que estaba pasando. Al ver que Ned se apresuraba a asistir a un evento sorpresa de Mohan, cada vez más jugadores se lo contaban a sus amigos, y mientras otros jugadores también se conectaban a Oasis para participar en persona, las personas que estaban ocupadas en la vida real comenzaron a ver la transmisión en vivo de Ned y otros streamers que descubrieron esto para ver qué pasaría. En cuestión de minutos, todas las tiendas de Mohan en todos los centros del juego se llenaron al máximo con casi mil jugadores, lo que hizo que el lugar estuviera muy lleno. Afortunadamente, este era un mundo virtual, por lo que, aunque el lugar estaba lleno de gente, la temperatura del lugar seguía siendo muy refrescante, lo que no permitía que nadie se calentara ni se sintiera incómodo. La comida continuó sirviéndose durante otros 20 minutos hasta que de repente la iluminación cambió. El brillo de la sala se redujo en un 90%, dejándola lo suficientemente brillante como para que los jugadores apenas pudieran distinguir el contorno de quien estaba a su lado, y apareció una pantalla en el centro de la tienda. En la pantalla, solo había cuatro palabras de Elder Scrolls. Warcraft. Capítulo 113. Elder Scrolls. Trailer de Warcraft. Actualmente, Twitch era la empresa que dominaba la lista con mayor número de usuarios para ver vídeos y transmisiones en vivo online. En el último análisis de mercado, en el mercado de transmisiones en vivo, Twitch representó el 96% de la cantidad de horas vistas en transmisiones en vivo en todo el mundo, y en términos de vídeos, ese número actualmente asciende al 73%. Teniendo en cuenta que Twitch había aceptado que los usuarios publicaran sus vídeos allí hace apenas dos meses, tragarse el 73% del mercado ya era algo completamente increíble. Teniendo en cuenta las transmisiones en vivo, no fue sorprendente que este número fuera del 96%, ya que el 99,5% de las transmisiones en vivo de los juegos de Mohan se realizaron en Twitch, y viendo que los juegos de Mohan dominaban completamente esta industria, esto no sorprendió a nadie. Entonces, ver que los streamers en oasis ya estaban acumulando más de 500 millones de personas viendo actualmente después de la noticia de que Mohan estaba realizando un evento sorpresa fue muy aceptable para los espectadores de todo el mundo. En este punto, nadie estaba pensando en lo asombrosos que eran estos números, sino que en realidad estaban mirando para ver si su streamer favorito estaba en línea en una de las tiendas Mohan en oasis para ver si podrían ver este evento. En la transmisión en vivo de NET, actualmente había 92 millones de personas en todo el mundo. Como la barrera del idioma no tenía diferencia en las transmisiones en vivo de los juegos de Mohan Debido a la traducción simultánea, personas de diferentes países comentaban con entusiasmo mientras especulaban lo que iba a pasar. Pero no tuvieron que esperar mucho. Las luces en todas las tiendas Mohan se atenuaron en un 90% para que los jugadores pudieran concentrarse en la pantalla grande que apareció flotando en el centro de la tienda, justo en el límite entre los jugadores del lado de la alianza y los jugadores del lado de la horda. En esa pantalla apareció un mapa con dos continentes divididos por un mar tormentoso. Mira, este es el mapa que alguien publicó en el video. Un jugador gritó emocionado. De repente, una voz femenina muy elegante y experimentada apareció en el video, diciendo algo que hizo temblar a los jugadores. Han pasado 4 años desde que las razas mortales se unieron y se unieron contra el poder de la legión ardiente. ¡Oh ah! El libro tenía razón. Otro jugador gritó emocionado. Sabía que esa publicación era correcta, ese libro realmente representaba algo importante. Aunque Azeroth se salvó, el frágil pacto entre la horda y la alianza prácticamente se evaporó. Los tambores y truenos de la guerra una vez más, por la horda. Por la alianza. Los jugadores de ambos lados comenzaron a gritar emocionados cuando escucharon la voz del narrador diciendo el nombre del grupo que les gustaba. Cuando escuchaban el grito desde el otro extremo, los jugadores comenzaban a gritar aún más fuerte, tratando de competir por quien tenía la multitud más emocionada en la tienda. De repente, el narrador se quedó en silencio y la imagen del mapa desapareció de la pantalla, lo que hizo que los jugadores se callaran con anticipación. De fondo se podía escuchar una canción cantada por un coro masculino, este coro decía palabras que nadie podía entender, pero por los tambores que sonaban de fondo sonaba como algo grandioso. Apareció nieve en la pantalla, y justo después apareció un enano con una escopeta en la mano caminando con un oso. Desde detrás de la montaña por la que caminaban, apareció una ciudad grandiosa que entraba en la montaña, lo que provocó que los jugadores del grupo de la alianza gritaran. Los enanos son parte de la alianza. Es una alianza enana. Por la alianza. Los jugadores de la horda vieron esto y se emocionaron, esperando que alguien de la horda apareciera a continuación para que ellos también gritaran. Los copos de nieve cubrieron la visión del enano caminando por la montaña y se convirtieron en hojas que revelaron la figura de una elegante mujer de piel morada y orejas puntiagudas. Esta mujer estaba agachada mientras miraba algo muerto en el suelo mientras se apoyaba en un bastón. Al escuchar un ruido, la mujer comenzó a correr por el bosque y cuanto más rápido corría, más gritaban los jugadores, hasta que de repente, cuando la mujer se paró frente a un acantilado, en lugar de detener su carrera, un brillo púrpura se reflejó en la luna y se convirtió en una gran pantera negra. Esta pantera negra saltó sin miedo del acantilado, dejando atrás la cámara. Es un elfo de la noche. Los elfos de la noche son hermosos. Ella es de la Alianza. Por la Alianza. Los jugadores de la Alianza comenzaron a saltar emocionados mientras gritaban y aplaudían al ver un personaje tan hermoso del que solo habían oído hablar en las historias del libro, ahora allí, tan hermoso y realista frente a ellos en esa pantalla grande en el medio de la tienda. Los jugadores de la Horda sintieron que se les calentaba la sangre de emoción, también querían gritar como los jugadores de la Alianza, pero no apareció ninguna raza de la Horda. Pero para su felicidad, tan pronto como la hermosa elfa de la noche desapareció, apareció un pie muy feo con sonidos de cuervos volando y gritando por todas partes. Tan pronto como se levantó la cámara, apareció un anciano con piel necrótica. Si fuera solo la apariencia de este anciano, la gente incluso sentiría disgusto y repulsión, pero al ver el fuego verde detrás de este hombre, y principalmente, el gran demonio de piedra y la lava verde levándose, la mayoría de los hombres en la sala se sorprendieron. ¿Qué rudo se veía este viejo? Vaya, eso es un no muerto. Es un no muerto. Para la Horda. Tan pronto como surgió la primera raza de la Horda, los jugadores de la Horda finalmente pudieron liberar la emoción que habían estado reprimiendo y gritaron desde el fondo de sus corazones. Los no muertos ni siquiera eran una raza tan popular entre los lectores a los que les gustaba la Horda, pero la historia de esta raza era algo que la gente realmente disfrutaba, y al ver nacer la primera raza de la Horda, estos jugadores gritaron de todos modos. Con el grito del gran demonio detrás de los no muertos, la pantalla cambió a un hermoso pasto, y frente a la cámara, apareció un minotauro gigante, con músculos extremadamente grandes, pero con mucha gracia este gigante esparció un polvo brillante entre las plantas que estaban creciendo. Es un tauren exclamación de cierre 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 exclamación de cierre. Dios mío, el tauren es un gigante. Por la Horda. Pero los jugadores de la Horda ni siquiera tuvieron tiempo de respirar, cuando el polvo dorado que liberaron los tauren cambió la imagen en llamas rojas. Estas llamas comenzaron a mostrar un gran castillo destruido, probablemente como resultado de una reciente invasión. Y justo después apareció un monstruo extremadamente musculoso, con músculos muy tonificados y piel verde, este monstruo estaba golpeando un palo de madera en el suelo hasta que atacó a la cámara antes de soltar un poderoso rugido. Orco. El orco ha aparecido. Por la Horda, por la Horda. Cuando ese orco fue envuelto en llamas, la canción alcanzó un clímax. La vista de la cámara cambió a una torre, en esta torre se lanzaban varias bolas de fuego. A medida que se acercaba, se podía ver que el objetivo de las bolas de fuego era el gigante de lava que controlaban los no muertos, y en la cima de la torre, el que lanzaba esas bolas de fuego era un humano. Antes de que los jugadores pudieran darse cuenta completamente de cómo lo estaba haciendo ese humano, el humano se volvió hacia la cámara y le arrojó esa bola de fuego. El mago humano. El mago es implacable. Por la alianza, por la alianza. Cuando la bola de fuego golpeó la cámara, la pantalla se quedó en negro durante dos segundos, lo que hizo que los jugadores anticiparan lo que vendría después. Pronto la visión volvió al calor, y el enano que antes caminaba por el bosque ahora apuntaba con su escopeta hacia adelante antes de disparar, el oso que caminaba junto al enano ahora corría mientras rugía hacia un enemigo. Y el enemigo de estos dos, fue un poderoso taure en el que golpeó al oso con gran fuerza usando un gigantesco tronco de malera. Por la alianza, por la alianza. Por la horda, por la horda. La escena mostraba a varios gigantes de lava corriendo en alguna dirección, antes de cambiar a una escena de un poderoso orco atacando a un ágil elfo de la noche. Por la alianza, por la alianza. Por la horda, por la horda. Un mago humano estaba controlando el poder del hielo para congelar el suelo, hasta que, de repente, el gigantesco taure engolpeó su tronco de madera contra la cámara, cambiando la pantalla a un texto demasiado familiar. The Elder Scrolls. Warcraft. Guaua. Capítulo 114. Pensamientos de Hulk. Los documentos antiguos. Warcraft. Los jugadores se volvieron locos cuando vieron el final del tráiler. Todo lo que vieron fue tan mágico. Para los humanos que siempre han fantaseado con espadas y magia, ver este mundo en el tráiler con una calidad visual tan alta fue sorprendente. Si esto fuera solo el avance de una película, estos jugadores ya estarían bastante emocionados, incluso reservando entradas para verlas en el cine tan pronto como se estrenara, pero esto no era una película, era algo mucho mejor. Este era un mundo al que podían entrar y experimentarlo todo. Un lugar donde podrían viajar y vivir como si fuera su realidad. Las personas que crecieron jugando juegos de rol de mesa o leyendo libros de fantasía se sintieron afortunadas de vivir en esta era, donde finalmente pudieron cumplir su sueño de la infancia. Entre los jugadores emocionados, había uno cuyo corazón estaba tan acelerado por la emoción que incluso quería aplastar algo. Hulk. Inicialmente no entendía por qué los otros jugadores estaban tan entusiasmados con este vídeo, solo sentía que era divertido estar con estas otras personas con pieles coloridas que lo trataban tan bien, pero cuando apareció un orco musculoso con piel verde balanceándose un bastón de malera, Hulk se sorprendió. Es como Hulk. Pensó Hulk con incredulidad. Ver la escena de ese hombre de piel verde peleando contra esa mujer de piel morada causó sentimientos encontrados en el pequeño corazón de Hulk. Para él, que nunca había visto a otra persona como él, a pesar de que Ned, Peter y otros jugadores lo trataron bien, todavía era un poco solitario, pero ver a ese orco en la pantalla hizo que Hulk se sintiera muy familiarizado con la escena. Jaja, ¿viste lo genial que era ese orco? Por eso cambié el color de mi piel a verde. Cuando leí la historia del libro sobre cómo eran los orcos, supe que tenía que ser un orco. Incluso yo no no quiero ser un guerrero como él, ser chaman suena genial. El jugador que había invitado a Peter y Hulk a su grupo se rió mientras abrazaba a Hulk, que todavía estaba confundido. Tú también, ¿verdad amigo? Cuando vi tu piel verde, supe que seríamos hermanos de la misma raza, ambos seríamos orcos poderosos. El jugador seguía emocionado. Hulk miró a este jugador que también tenía la piel verde y sonrió. Hulk también es un orco. Por lo que dijo el hombre, aunque Hulk no era muy inteligente, entendió que ese hombre verde en la pantalla se llamaba orco, y sin entenderlo del todo, en la mente de Hulk la única posibilidad para su situación es que él también fuera un orco. Orco. Después de tantos años en el cuerpo de Bruce sin saber lo que realmente era, por primera vez en su vida, Hulk entendió que era algo llamado orco, y se sintió realmente bien por ello. En una transmisión en vivo por internet, Bruce Banner también acababa de ver el avance de The Elder Scrolls. Warcraft. Al ver a ese orco blandiendo ese bastón, inmediatamente recordó a Hulk. ¿Quizás Hulk es un orco? ¿O Hulk se basó en Hulk? Bruce se preguntó confundido. Desde que jugó Minecraft por primera vez hace unos meses, nunca más ha vuelto a tener problemas de ira. Hulk nunca le molestó en querer volver a salir, y al ver la transmisión en vivo de Nery Peter con Hulk, Bruce siempre sintió que faltaba algo en él. Por mucho que siempre odiara a Hulk y quisiera deshacerse de él, ahora que Hulk realmente desapareció y logró encontrar amigos a quienes les agradaba era algo que Bruce sentía que le debía gustar, pero por alguna razón, lo ponía un poco triste. Mirando el foro de Oasis, vio que había una nueva sección, mientras que antes solo estaban los subforos de Minecraft y Fornite, después de que terminó el avance apareció un subforo de The Elder Scrolls. Warcraft. Al entrar allí, Bruce vio que ya había cientos de publicaciones y que el número no hacía más que aumentar. Con tantas publicaciones nuevas apareciendo, Bruce encontró una publicación que detallaba una investigación y un análisis de la historia de los orcos del libro. Allí comenzó a leer sobre los orcos y cómo operaban, y a pesar de ser un aguguito, Bruce sintió que parecía un poco interesante la forma en que operaban los orcos, los rituales que tenían, la forma en que los orcos se ganaban el respeto de la tribu. Hasta que se le ocurrió una idea. Creo que voy a ser un orco en el The Elder Scrolls. Warcraft, obviamente Bruce y Uli no fueron los únicos sorprendidos por este trailer, los jugadores de todo el mundo discutían frenéticamente lo que vieron en el trailer y creaban teorías sobre cómo podría funcionar este mundo. Estudio sobre las razas y las posibles clases que estarían disponibles, incluso pensando en teorías más absurdas como si sería posible domesticar animales como lo había hecho el enano con el oso, y si fuera posible, los jugadores podrían montar el oso y utilizar al animal como montura. Con esta teoría surgiendo, grupos de jugadores se centraron en analizar la historia del mundo y surgieron los posibles monstruos que podrían usarse como monturas. Incluso un pequeño detalle sobre una tribu de raza Murlock no pasó desapercibido para el ojo perspicaz de los jugadores, lo que les hizo especular que los Murlocks eran una raza secreta que podría habilitarse en el juego, ya que esto no apareció en el trailer. Alex, actualmente con Ana, quien lo había llamado a una tienda mojan cuando se enteró del evento, observaba con curiosidad el entusiasmo de los jugadores. Lo que le hizo reír fue que incluso entre los X-Men había algunas discusiones sobre si debían unirse a la Horda o a la Alianza. Por un lado, estaban las chicas que querían crear personajes en la Alianza, ya que pensaban que sería maravilloso ser hermosos elfos nocturnos. Por otro lado, estaban los chicos que sentían que Tauron era demasiado varonil y querían serlo. Grandes guerreros como ellos. Alex, ¿qué te parece? La Alianza es mucho mejor, ¿verdad? Ana le preguntó a Alex, que había iniciado sesión en la cuenta A, con una expresión seria. Alex estaba indefenso. Si iba a ser honesto, se inclinaba más hacia la Horda que hacia la Alianza, ya que en su mundo anterior, el personaje que más interpretaba era un cazador de orcos, pero considerando que Ana quería jugar como Alianza, no tenía ningún problema. Haciéndolo. Un cazador de elfos nocturnos en este mundo. Creo que te verías hermosa como una elfa de la noche pícara. Dijo Alex con voz coqueta mientras le apretaba la cintura. Sabiendo que el nombre en clave de Ana en X-Men era rogué, Alex pensó que esta clase sería ideal para ella. Al ver la forma en que Alex respondió, Kurt tabucheó sin pensarlo dos veces. Oro, Alex solo dice eso porque piensa que el elfo de la noche es bonito y quiere ver a Ana con un traje corto como el elfo de la noche en el vídeo. Al escuchar el comentario de Kurt, los otros X-Men se rieron y Ana se sonrojó un poco mientras le daba una palmada en el hombro a Alex, pero no retiraba su mano de su cintura. En esos dos meses, la relación de Alex y Ana progresó mucho, desde un pequeño coqueteo casual, hasta el punto en que ya estaban saliendo. En los momentos en que Alex no estaba desarrollando el Dead Scrolls, Warcraft ocupándose de los otros juegos, pasaba su tiempo libre divirtiéndose con Ana o B, por lo que sería difícil no empezar a salir, con el sentimiento mutuo que tenían. Con los otros X-Men, cuando Kurt y Scott descubrieron que B y Alex eran amigos en realidad, la amistad de los cuatro se hizo aún más estrecha, ya que corrían mucho con autos tanto en Oasis como en la vida real. Cuando Scott escuchó a Kurt comentar sobre la ropa corta del elfo de la noche, inmediatamente pensó en algo. ¿Y tú, Jin, cuál es tu carrera favorita? Al escuchar la pregunta de Scott, Jin se puso un poco tímida y respondió en voz baja. La historia de los trolls me pareció un poco interesante, a pesar de que la tienda mojan en la que se encontraban era bastante ruidosa, cuando Jin dijo que le gustaba la raza de trolls, todos en el grupo lo escucharon. Pero era como si no hubieran escuchado bien, en el rostro de todos había la misma expresión con la que preguntaban. ¿Trolls? Capítulo 115 Soy inevitable. Después de hablar con el grupo X-Men por unos minutos más, Alex se despidió de ellos y cerró sesión en Oasis. Como a Ana le gustaban mucho los elfos de la noche, Alex prometió que también haría un elfo de la noche con ella para que pudieran subir de nivel juntos. A diferencia de su mundo anterior donde había varios servidores de WoW, donde en cada servidor el 90% de la población era solo de una sola facción, haciendo que en algunos servidores el 90% de los jugadores fueran de la horda, o en otros servidores el 90% de los jugadores eran de la alianza, en el Dead Scrolls. Warcraft Alex no tenía la intención de hacer esto. Para equilibrar este problema, decidió que el juego solo tendría un servidor y que la diferencia de población entre las dos facciones podría ser de un máximo del 10%. Por lo tanto, cuando una facción alcanzaba el 60% de los jugadores en el juego, esa facción no estaría disponible temporalmente para que los jugadores crearan una cuenta allí, y solo se le permitiría crear un personaje en la otra facción hasta que el equilibrio se equilibrará nuevamente. Sabía que esto podría ser un poco desagradable para los jugadores que realmente querían crear un personaje para jugar con amigos en una facción, pero descubrió que esa facción no estaba disponible temporalmente. Entonces, para que todo estuviera más equilibrado orgánicamente, Alex usó un sistema de recopilación de datos de jugadores en Oasis para comprender con qué facción tenían mayor afinidad, y se sorprendió al descubrir que entre los jugadores interesados en el Dead Scrolls. Warcraft, el 55% de los jugadores tenían más interés en la horda y el 45% estaba más interesado en la alianza, por lo que inicialmente ni siquiera necesitaba limitar a los jugadores a una facción. Pero temiendo que los jugadores cambiaran repentinamente de opinión en algún momento, Alex desarrolló algunos anuncios centrados en facciones para engañar a los jugadores para que ingresaran a la facción con menos jugadores en ese momento. Así, cuando una facción tenía el 56% o más de los jugadores después del lanzamiento del juego, estos anuncios de la facción contraria aparecían en Oasis, induciendo a nuevos jugadores a unirse a esa facción. Por supuesto, todo esto se haría de manera muy discreta y subliminal, para que los jugadores no se dieran cuenta de que Mohan estaba tratando de engañarlos para que eligieran una de las facciones. De lo contrario, los jugadores de la otra facción podrían pensar que había favoritismo hacia el desarrollador del juego. Al observar los datos de interés de los jugadores, Alex quedó bastante satisfecho. De los más de 3.000 millones de usuarios de Oasis, al menos 1.000 millones ya han mostrado un gran interés en el nuevo juego, mientras que otros 1.000 millones tenían una leve curiosidad y los 1.000 millones restantes no estaban tan interesados pero todavía tenían un poco de curiosidad por verlo. ¿Cómo sería el juego antes de definir una opinión? Solo una pequeña porción de los jugadores restantes sentían que no les gustaba nada el juego y no tenían ningún interés, pero eso era normal, ya que sería imposible complacer a todos los jugadores, especialmente viendo a personas de todas las edades, de todas las edades. Etnias y con estilos de vida completamente diferentes. Sería difícil creer que una mujer india de 80 años que había descargado Oasis para conocer a sus parientes lejanos mostrara interés en un juego de algo tan fuera de su alcance. Pero al observar el interés de la población de ese país, Alex encontró esto un poco sorprendente, ya que las personas mayores allí tenían una alta tasa de investigación sobre el juego después de que se lanzó el trailer, especialmente sobre la raza Tauren, que considerando la cultura de ese lugar, Alex sintió que era algo comprensible. Incluso si los jóvenes indios no estaban tan interesados en la cultura y la religión de sus padres, las personas mayores todavía tenían costumbres y preceptos que los atraían hacia una raza como los Tauren. Con curiosidad, Alex observó datos de encuestas de jugadores de otros países y vio patrones muy diferentes en diferentes lugares. Los rusos mostraron mucho interés en los enanos, mientras que los japoneses y los coreanos estaban muy interesados en los gnomos, los norteamericanos no sorprendieron a Alex con su interés en los humanos y los orcos, mientras que los sudamericanos estaban muy entusiasmados con los elfos de la noche, Europa del Este estaba interesada en los trolls mientras Occidente estaba interesado en los no muertos, mientras que África y China se inclinaban por los trolls. Las diferentes regiones tenían diferentes intereses, lo que Alex encontró bastante interesante, ya que se trataba de datos a los que no tuvo acceso en su vida anterior. Por supuesto, la diferencia en esta estadística no era tan grande, solo el interés de las carreras preferidas de cada región era un 2 o 3% mayor que el de la carrera en segundo lugar. En total, las razas que más interesaron a los jugadores fueron los humanos y los elfos de la noche para la alianza y los orcos y taurens para la horda. Alex sabía que si los elfos de sangre estaban disponibles para la horda, esa raza probablemente ascendería al primero o segundo lugar en la lista de esa facción, ya que el atractivo para esa raza en su mundo anterior era superado solo por los humanos en el juego. Inicialmente para las carreras del Dead Scrolls Warcraft, Alex tenía la intención de lanzar solo las 8 carreras iniciales de WoW Classic y luego lanzar otras carreras para que los jugadores pudieran usarlas de la manera tradicional, pero cuando vio algunos comentarios, a Alex se le ocurrió otra idea. Tal vez pueda hacer algunas razas secretas, al igual que los Murlocs que se convirtieron en una broma del día de los inocentes en mi mundo anterior, tal vez pueda usar el sistema que WoW implementó en Legión para que los jugadores puedan conocer otras razas en el juego y desbloquearlas. Compite por ellos de una manera discreta, como un nuevo de Pascua en el que los jugadores tendrían que jugar y ganar reputación con la carrera antes de poder convertirse en uno de ellos. Alex comenzó a idear este plan. Su idea para el Dead Scrolls Warcraft era diferente a la idea de WoW, donde un jugador necesitaba crear varios personajes para sacarle el máximo provecho al juego, en este mundo Alex pretendía usar una mezcla de ideas de Skirim con Final Fantasy XIV, donde el jugador solo necesitaría un único personaje. Para cambiar de clase, los jugadores solo tendrían que cambiar de arma después de aprender esta otra clase con algunos instructores alrededor del mundo, por lo que, luego de desbloquear otra clase, el jugador podría cambiar entre sus clases libremente, por supuesto, teniendo que subir de nivel la clase. Otra clase otra vez, pero aún con el mismo carácter. De esa forma el jugador tendría mucha más afinidad con su personaje, ya que no necesitaría tener varios. Pero eso tendría el problema de limitar al jugador a experimentar otras razas, por lo que Alex estaba pensando en alguna forma de permitir a los jugadores cambiar de raza y experimentar la historia de la otra raza en la que el jugador eligió convertirse, pero esto sin disminuir el apego que el jugador tiene. Tiene. Jugador tenía para el personaje y la carrera inicial que eligió. Tal vez podría ponerle algo así como un tiempo de reutilización, el jugador podría cambiar de raza a través de algún ritual en el juego y experimentar la nivelación de esa carrera en la zona de inicio como recuerdos de ese cuerpo, pero eso solo se podría hacer X número de veces en un juego. Límite de tiempo determinado y Alex seguía mirando la lista de posibles carreras que agregaría en el futuro y tratando de planificar cómo iba a desarrollarla. Como quería disminuir el deseo del jugador de crear otro personaje tanto como fuera posible, tendría que pensar en una forma divertida y equilibrada de llevar las historias de las otras razas a los jugadores. Especialmente pensando en las nuevas razas del juego que llegarían en el futuro, sería injusto no permitir que los primeros jugadores no experimentaran eso solo porque no se unieron al juego más tarde. La mente de Alex trabajaba a gran intensidad mientras los jugadores de todo el mundo hablaban sobre el juego y alimentaban el entusiasmo que proporcionaba el trailer. En solo las 24 horas que se lanzó el avance, ya tuvo más de 4 mil millones de visitas, y ese número solo aumenta a medida que los jugadores miran el avance varias veces. Con el evento que Mojan celebró en las tiendas de la compañía en todos los subs, otras tiendas de jugadores alrededor de Oasis también entendieron que era una gran idea y también estaban cambiando las decoraciones para que coincidieran con el Dead Scrolls. Warcraft sin que Mojan preguntara nada. Los bares a los que solo podían entrar los jugadores de la horda se estaban volviendo bastante comunes, al igual que los lugares a los que solo podían entrar los jugadores de la alianza. De esa manera, los jugadores conocían gente nueva mucho más fácilmente, ahora porque tenían algo en común, como el fútbol, y la interacción para los jugadores era cada vez más divertida. Incluso las personas más perspicaces notaron por la historia del libro que había algo llamado Gremios en ese mundo y pronto comprendieron que podría ser muy útil. Esta información de Wilds incluso ha llegado al gobierno de varios países y algunos países ya han comenzado a contactar streamers de su país para tratar de asociarse para desarrollar un gremio gubernamental, para atraer a jóvenes del país a participar y así también ayudar con el patriotismo y la interacción del gobierno con la población. Oasis ya ha dejado un mensaje claro al gobierno y a las grandes empresas del mundo. Soy inevitable. Entonces, con eso en mente, las personas con mentes ingeniosas ya vieron la oportunidad que esto podría tener y pronto comenzaron a pensar en la mejor manera de aprovecharla al máximo. Capítulo 116. Preventa. Con el trailer del Dead Scrolls. Warcraft, los jugadores se volvieron locos. Personas de todo el mundo desarrollaban estrategias para el juego basadas en lo que veían en los libros, las empresas planificaban lo que harían en el juego para obtener más ganancias, ya que era una plataforma de gran visibilidad, y los jugadores comunes y corrientes simplemente se divertían. Todo esto y preguntándose cómo podrían experimentar el juego. Después del lanzamiento del trailer, apareció un gran castillo con detalles tallados en dragones en todos los subs. Al igual que ingresar a Minecraft, los jugadores podían hacerlo a través del menú en cualquier lugar, o podían ir a un castillo hecho con bloques y pixel, o los jugadores de Fortnite podían usar un autobús volador que recogía a los jugadores en un lugar determinado. La aparición de este castillo con estatuas de dragones atrajo la atención de muchos jugadores curiosos. Al acercarse al castillo, algunos jugadores notaron algo que les hizo acelerar la sangre. Al igual que en Minecraft, los guardias del castillo de bloques eran jugadores con aspectos cuadrados como Minecraft, en este castillo de dragones los guardias estaban divididos en ocho razas diferentes. Había humanos, orcos, enanos, tauren, gnomos, trolls, elfos nocturnos y no muertos. Todos visten armaduras con los colores que representaban el color de su facción, la alianza protege en azul y dorado, mientras que la horda protege en rojo y negro. Debido al aura intimidante de estos guardias, muchos jugadores se reunieron alrededor del castillo, pero no tuvieron el coraje de acercarse. Hasta que un jugador de piel verde y camiseta de la horda finalmente se armó de valor y se acercó al guardia que también era un orco. Al ver venir a este jugador, el guardia lo miró con una ceja levantada con una expresión muy humana, y le sonrió. Por la horda. Dijo el guardia. Por instinto, el jugador no se lo pensó dos veces y respondió. Por la horda. Dicho esto, el jugador se puso menos nervioso y preguntó. Hermano, ¿qué es este castillo? Sonriendo, respondió el guardia orco. Este castillo es la puerta de entrada a Azeroth, donde los guerreros de ese mundo pueden teletransportarse al mundo de Azeroth para luchar junto a nosotros. Al escuchar esto, tanto el jugador que hablaba con el guardia como los jugadores que miraban desde lejos se sorprendieron. El portal ya está activo. Preguntó el jugador muy emocionado. El guardia se limitó a negar con la cabeza mientras respondía. El portal aún no funciona, los magos están trabajando actualmente en el portal para que comience a funcionar en siete días, en ese periodo de tiempo lo único que puedes hacer en el castillo es experimentar la creación del cuerpo artificial que usarás en Azeroth. Podré crear mi personaje ahora. El jugador se emocionó aún más mientras gritaba esto. Cuando los demás jugadores escucharon este grito de este jugador, también se emocionaron mucho y comenzaron a acercarse, queriendo alinearse para poder ser los primeros en crear su personaje. Puedes decirlo de esa manera. Todos los jugadores pueden elegir la apariencia de su cuerpo artificial, pero la apariencia del personaje sólo puede ser guardada por los jugadores que deciden hacer un pedido anticipado para usar el portal. El guerrero explicó pacientemente. Al escuchar esto, algunos jugadores se preocuparon por el precio que esto tendría. ¿Cuál es ese precio? También preguntó un jugador con cuernos de toro y camiseta de la horda. Como el precio es diferente para diferentes lugares, no puedo decírtelo, pero según mis superiores, siempre que abras tu menú, habrá una opción de pedido anticipado en unos minutos. El guardia respondió un poco confundido, ya que esa parte no la entendía muy bien. Al escuchar esto, los jugadores rápidamente abrieron su menú y comenzaron a analizar todo, incluso encontrando algunos cambios en los foros que no vieron, hasta encontrar en la pestaña de la tienda, donde era posible depositar dinero para Fortnite o comprar Minecraft. La opción de comprar el Dead Scrolls. Warcraft. El acceso al juego costaba 20 dólares al igual que Minecraft, pero a diferencia de Minecraft, este nuevo mundo también tenía una tarifa mensual, que oscilaba entre 5 y 15 dólares mensuales dependiendo de dónde vivía la persona. Al ver que era un precio muy razonable para la experiencia que tendrían en este nuevo mundo, muchos jugadores ni siquiera esperaron para probar la creación de personajes y ya compraron la versión de reserva del juego sin pensarlo demasiado. Especialmente cuando vieron que todos los jugadores que hicieran un pedido anticipado tendrían acceso a una montura limitada que nunca más podría obtenerse. Así, en pocos minutos Alex vio una enorme ola de GP subir a su cuenta, al punto que se emocionó aún más para retocar los pequeños detalles que faltaban para la finalización del juego. No solo los jugadores estaban entusiasmados con el desarrollo de este juego, Alex también estaba muy entusiasmado con él. El Dead Scrolls. Warcraft sería una gran fuente de GP para él, una gran oportunidad de diversión tal como pretendía jugar y también una excelente manera de hacer que la humanidad sea más poderosa en los próximos meses antes del ataque a Nueva York. Al ver el entusiasmo de los jugadores, Alex se emocionó mucho. Este era el proyecto más grande que había desarrollado hasta el momento y estaba seguro de que sería la mayor parte de su cambio al mundo. Con el aumento en la cantidad de GP que gana, podrá comenzar a invertir en la expansión del tiempo en los juegos, de modo que en el futuro, los jugadores que pasan 5 horas en el juego, de hecho, habrán pasado 10 horas en el juego. Mundo virtual, algo que seguramente cambiará la historia de la humanidad. Personas que necesitarían 4 años para completar una universidad, podrán completarla en 2 años en el mundo virtual, o incluso menos, algo que hará que los humanos aceleremos aún más el avance de la tecnología. Y Alex, el responsable de esto, será quien mayores beneficios recibirá. Capítulo 117. La solicitud de Tony. Después de unos días más de desarrollo de Elder Scrolls. Warcraft, el juego finalmente estaba completo al 100%. Gracias al sistema, Alex logró deshacerse de todos los errores inconvenientes que quitaban la inmersión a los jugadores. Aunque había muchos errores que consideraba divertidos, Alex sabía que este tipo de errores les quitaba mucha inmersión a los jugadores en el juego. Teniendo en cuenta que el juego que estaba creando era literalmente un mundo nuevo, cualquier error que quitara la inmersión de los jugadores y les recordara que esto era solo un juego sería un defecto bastante grande. Por supuesto, este no era un juego de rol, donde los jugadores estaban obligados a seguir roles y fingir que vivían allí, todos los jugadores tenían pleno derecho a hablar sobre NPC o usar conocimientos fuera del juego para obtener beneficios, como guías o estrategias. Más eficiente que el que han desarrollado otros actores. Pero también sabía que la mayoría de los jugadores disfrutarían simplemente experimentando este mundo como si estuvieran realmente en otra realidad, por lo que simplemente usó algunos GP para corregir los errores del juego. El mundo de Azeroth que creó era inmenso, varias veces más grande que el Azeroth que existía en su mundo anterior. Mientras que un jugador tendría que caminar durante 30 a 40 horas para cruzar a pie una parte del mapa en su mundo anterior, en el Dead Scrolls. Warcraft el jugador necesitaría algunas horas para hacer esto. Al igual que en WoW Classic y Skidim, conseguir una montura sería una tarea difícil, sobre todo teniendo en cuenta que subir de nivel en el Dead Scrolls. Warcraft sería tan difícil, si no más, que en WoW Classic, donde un jugador con una media de 2 horas de juego por día necesitaría meses para alcanzar el nivel máximo. Como los jugadores del Dead Scrolls, Warcraft probablemente jugarían muchas más horas al día en este mundo, Alex tuvo que equilibrar otras medidas para limitar la velocidad de nivelación de los jugadores, ya que no sería divertido alcanzar el nivel máximo tan rápido. A diferencia de WoW, donde el jugador se centraba más en Endgame, donde tenía que alcanzar el nivel máximo para disfrutarlo realmente, Alex usó más el lado del Dead Scrolls, donde el viaje es mucho más importante que el final. Los jugadores tendrían diferentes mazmorras que hacer en todos los niveles, con recompensas mucho más encantadoras, lo que mantendría la atención de los jugadores en este contenido de bajo nivel por mucho más tiempo, así como una pena de muerte más alta en el juego, lo que haría que los elementos fueran más poderosos. Aún más necesario, reducir la dificultad para los jugadores que pudieran lograrlo. Con la finalización del juego y el final de la prueba de error final, Alex supo que el juego estaba 100% completo y que si iniciaba sesión ahora incluso podría comenzar a jugar, pero Alex no lo hizo. Sabía que el mejor momento para jugar es cuando el mundo está lleno de jugadores. La gente competía por monstruos a los que matar mientras los grupos definían tácticas para subir de nivel, tener que atacar a los monstruos más rápido o arriesgarse en equipos para matar monstruos con niveles más altos, todo era parte de la diversión. Aunque la raza humana y los elfos de la noche tienen una zona de inicio separada específicamente para ellos, estos lugares seguramente serán los más concurridos, Alex se rió entre dientes mientras miraba las estadísticas de interés de los jugadores en estas dos razas. Los jugadores que eligieran jugar a gnomos y enanos no tendrían tanto problema debido a la baja tasa de selección de estas razas, lo mismo para los jugadores de trolls y no muertos, quienes tendrían una vida más fácil que los jugadores que eligieran orcos o taurens, pero eso era lo divertido en ese juego. Esta instalación seguramente atraerá a más jugadores a estas carreras después de que se corra la voz, lo que contribuirá a una mayor diversidad de razas en Azeroth. Sonriendo con orgullo, Alex se prepara para iniciar sesión en Oasis para jugar algunos juegos, pero se sorprende al ver una notificación que acaba de llegar a su lista de amigos. Tonji. Hola Notch, dime que estás en Nueva York y Alex se sorprendió por esto, tal vez Tonji quería hacer una fiesta. Notch. Estoy cerca, ¿por qué? Tonji. Genial. Por favor, estoy teniendo algunos problemas para lidiar con un monstruo gigante aquí y creo que agradecería su ayuda y le enviaré la ubicación. ¿Un monstruo gigante? Quizás Hulk se salió de control. Pero si no me equivoco, Hulk jugaba con Ned de vez en cuando y Alex estaba confundido y abrió internet. Ni siquiera tuvo que buscar sitios de noticias, lo primero que le apareció cuando buscó en Google Nueva York fueron varios artículos sobre una batalla entre Iron Man y un monstruo amarillo gigante. Al observar la apariencia del monstruo gigante, Alex pronto reconoció al monstruo como la abominación, el enemigo de Hulk con el que lucharon en la ciudad de Nueva York, pero al ver las noticias, ¿por qué Tonji estaba luchando contra este monstruo? Al abrir la lista de jugadores en línea en Oasis, Alex pronto descubrió por qué. En ese momento, Hulk estaba en un bar bebiendo y bailando con otros jugadores de la horda mientras Peter intentaba quitarle la bebida de la mano a Hulk para evitar que bebiera más. Pero esta actitud solo hizo que Hulk se emocionara más y comenzó a romper cosas en el bar con gran felicidad. Al ver la actitud de Hulk, los demás jugadores vieron que esto parecía divertido y comenzaron a romper todo lo que había dentro de esa barra. El dueño del bar, también estaba rompiendo todo mientras bebía con los jugadores, como este mueble era virtual, la reparación de este era extremadamente baja, por lo que el hombre no se preocupaba en absoluto y borracho se divertía con los demás. Pero al ver a Hulk bebiendo felizmente así, Alex pronto comprendió el problema. Si Hulk se estaba divirtiendo en Oasis, la única persona que podía manejar a Abominación en estos días era Iron Man. Pero considerando la diferencia de fuerza entre los dos, era poco probable que Tonji pudiera manejar a ese tipo grande, aunque la fuerza de Abominación era más débil que la de Hulk, aún era mucho mayor de lo que Tonji podía manejar. Notch. Muy bien, estaré allí pronto. Sabiendo que todo este desastre fue causado por su interferencia y que sin su ayuda la posibilidad de que la Abominación destruyera la mitad de Nueva York era demasiado grande, Alex sabía que tendría que irse para ayudar a Tonji. Usando los poderes místicos que compró previamente para visitar Twitch, Alex rápidamente asumió la apariencia de Notch y se preparó para irse. Por mucho que quisiera ahuyentar a B, y B se lo estaba pasando muy bien conduciendo por el Oasis y Alex no quería interponerse en el camino, sabía que B no podría llegar lo suficientemente rápido, así que solo había una alternativa. Gastemos un poco más de GP y compremos una habilidad que me ayude a moverme. Pensó Alex mientras miraba la lista de habilidades que podía comprar con GP. A pesar de que había gastado varios millones de GP en los últimos meses, la cantidad de GP que ganó también fue absurdamente grande. Y considerando que se agregaban miles de GP a su cuenta cada segundo, tanto de los jugadores que los gastaban en Oasis como de los jugadores que precompraban el Dead Scrolls. Warcraft, Alex tenía más que suficiente para comprar la habilidad que quería. Entre todas las habilidades de movimiento a las que tuvo acceso, la que más quería que fuera más práctica era la habilidad Saltador, una película que vio hace muchos años, pero que marcó en su memoria las posibilidades que tenía esta habilidad. Dado que esta habilidad tenía debilidades obvias con la electricidad, donde los agentes preparados podían manejar al protagonista de la película con facilidad, el precio en GP de esta habilidad no era muy alto, solo 600.000 GP. Teniendo en cuenta lo práctica que era esta habilidad a pesar de sus debilidades, el precio era demasiado bajo para Alex, algo completamente aceptable para él. Y por supuesto, para no parecer débil, Alex también adquirió una habilidad de vuelo. No es una habilidad tan poderosa como la de Superman, ya que el precio por ella fue de decenas de millones de GP, sino una simple habilidad de vuelo que se enseña en Kamar Tach. Por supuesto, esta es una habilidad muy avanzada en Kamar Tach que pocos hechiceros pueden aprender, siendo futuro extranjer uno de ellos, aunque extranjer prefiere usar su capa para volar, pero como Alex ya había desbloqueado mana con algunos hechizos que aprendió de Harry Potter. El precio requerido para aprender este vuelo se ha reducido considerablemente. Sería incluso más barato comprarle una escoba voladora a Harry Potter, pero Alex lo encontró demasiado ridículo y estaba en contra de la idea, prefiriendo pagar más GP y tener un vuelo más fresco y hermoso como extranjer. Está bien, no pensé que mi primer vuelo sería para una batalla, pero ¿quién me envió a hacer un lío tan grande? Pensó Alex al recordar una foto que vio en internet del lugar donde se estaba desarrollando la batalla. Lugar y usó la habilidad saltador para teletransportarse allí. Así, Notch haría su primera aparición como héroe. Capítulo 118. Batalla. Tony estaba desesperado. A pesar de llevar la armadura Mark IV, esta armadura ya había sido mejorada con algunos de los conceptos de la armadura Mark VI que luego usaría en la batalla de Nueva York contra la invasión alienígena. Pero a pesar de que esta armadura era bastante tecnológica, no era suficiente para lidiar con el monstruo gigante que estaba frente a él. La abominación era mucho más poderosa de lo que la armadura actual de Tony podía soportar. Afortunadamente, la cordura de este monstruo ya se había reducido considerablemente y, dado que Tony disparaba algunos láseres a este monstruo de vez en cuando, aún se concentraría en él. Lo único que Tony tenía que hacer era usar el sistema de asistencia de puntería de Harvies para ayudarle a apuntar siempre a la cabeza del monstruo, que era el lugar que le hacía más daño. ¿Dónde estás Notch? Tony gritó con frustración mientras miraba la batería de su armadura descender rápidamente. A este paso se quedaría sin batería en menos de 10 minutos, y considerando la destrucción que este monstruo estaba causando en la ciudad, tal vez la batería no duraría ni 10 minutos ya que tuvo que volar y salvar a otras personas mientras disparaba al monstruo. Subtoni. De repente, Tony escuchó la voz que más esperaba escuchar. Mirando hacia un lado, vio a Notch, vestido con un traje de diseñador negro que le quedaba bien, con una bufanda roja sobre los hombros y ambas manos cruzadas sobre el pecho. Notch. Tony chilló emocionado cuando finalmente vio la aparición del hombre que había estado esperando. Alex no sabía qué ponerse. No quería usar un estúpido traje de superhéroe como el Capitán América, pero tampoco pensó que sería normal venir solo con una camiseta y jeans, así que compró un traje de sistema hecho a medida por unas pocas docenas de médicos de cabecera. Con algunas funciones como autorreparación y autolimpieza. Entonces, ¿necesitas ayuda con el chico grande? Preguntó Notch mientras flotaba en el aire junto a Tony, mirando hacia la abominación de abajo. Al mirar a Notch flotando en el aire, Tony ni siquiera se preguntó cómo lo hizo, ya que ya se estaba acostumbrando a sus milagros después de ver tantas cosas innovadoras en Oasis. Sí, mi batería está casi agotada. Tony se quejó. Está bien, retrocede un poco y cambia la batería, yo me haré cargo aquí por un tiempo. Dijo Notch mientras se acercaba a la abominación flotando en el aire. Si bien a Tony no le sorprendió lo rápido que Notch se acercó a él o el hecho de que Notch flotara en el aire como si nada, otras personas no estaban tan tranquilas. Mira, alguien ha aparecido junto a Iron Man. Dijo emocionada una reportera junto al camarógrafo dentro de un helicóptero de la estación donde trabajaba. Estaban filmando esta batalla hace unos minutos y también sentían la desesperación de que Tony no pudiera manejar este monstruo gigante. Cuando vio que alguien apareció al lado de Iron Man, fue la primera en comentarlo y que la cámara apuntara al hombre misterioso. Este hombre me resulta un poco familiar, comentó la reportera por el micrófono mientras miraba al hombre volando en el aire. Y está volando de manera tan asombrosa, ¿está usando magia? Vaya, mira a ese hombre volando, parece que se dirige hacia la abominación. Un comentario surgió en la transmisión en vivo de la estación del reportero. Oye, yo también tengo la misma sensación que este reportero, este hombre me parece muy familiar y espera, está sacando una varita. Caramba, su varita se parece a mi varita de witchcraft. Usará un hechizo de minecraft. Soy estudiante de la escuela de magia oasis y admito que su varita parece muy legítima. La calidad de la imagen es muy mala, no puedo ver quién es esta persona y cuando aparecían los comentarios, de repente el hombre misterioso apuntó su varita al monstruo gigante y con un rápido movimiento de su varita el monstruo salió del suelo. Dios mío. Lanza un hechizo para que el monstruo flote. Hay algún hechizo en witchcraft que haga flotar a los monstruos. Dios mío, finalmente reconozco a este hombre, aunque es oscuro, solo una persona tiene el pelo largo y puede usar superpoderes en la vida real así, es el Notch. Dios mío, es Notch. Estamos salvados, Notch vino a detener al monstruo. Frente a la pantalla de estos espectadores, Notch levantó su varita e hizo flotar al monstruo a 30 metros del suelo. Los brazos y piernas del monstruo se balanceaban de un lado a otro, pero no podía agarrarse a nada. De repente, Notch bajó su varita y tan rápido como la varita bajó, el monstruo también comenzó a caer hasta que se produjo un estruendo muy fuerte, antes de que una nube de polvo cubriera la cámara, dejando a los espectadores confundidos y emocionados. ¿Qué hizo él? No lo viste. Lanzó al monstruo al suelo a gran velocidad, creo que con ese golpe el monstruo definitivamente quedará inconsciente. No lo creo, el monstruo duró demasiado en la batalla contra Iron Man. Incluso si Notch es fuerte, no creo que pueda manejar a este monstruo. Notch puede ser poderoso dentro de Oasis, pero aquí, en realidad, no debería ser tan poderoso. De repente, surgieron varios comentarios pesimistas que confundieron a los espectadores. Todo el mundo apoyaba a Notch, pero ¿por qué estas personas desacreditaban deliberadamente a Notch? Notch. Cállate si no tienes nada bueno que decir. Simplemente no llores cuando Notch mate a este monstruo. ¿Matar a ese monstruo? Creo que Notch será asesinado por ese monstruo. La pelea en los comentarios se iba volviendo cada vez más intensa, hasta el humo abajo. Al mirar el lugar donde cayó el monstruo, se pudo ver que algo se arrastraba. Las personas que desacreditaron a Notch comenzaron a reír, mientras que los que apoyaban a Notch estaban un poco tristes. Pero hubo algo que los confundió. En ese cráter había algo brillando. ¿Qué brilla en el agujero? ¿Parece como si algo estuviera en llamas? Cuando finalmente el humo disminuyó, los espectadores pudieron ver lo que estaba sucediendo. Dentro de ese agujero estaba Abominación retorciéndose con fuerza tratando de destruir todo, pero había gruesos muros de tierra que lo sujetaban tan fuerte que no tenía espacio para tomar impulso en sus brazos y piernas para romper ese lugar. Pero eso por sí solo no fue suficiente para que él estuviera tan enojado. Lo que enfureció tanto a Abominación fue que estaba siendo quemado en la cara por un fuego extraño que salía de la varita de ese hombrecito. Unos metros arriba de Abominación estaba Notch, todavía flotando con gracia, pero con su varita apuntando a Abominación con una mano mientras un dragón de fuego salía de la varita y volaba hacia la Abominación, así que esto, la otra mano de Notch se movía formando capas de tierra. Para atrapar a la Abominación atrapada además de crear una cúpula alrededor del monstruo. La piel de Abominación es muy gruesa y el fuego no le hacía tanto daño como los láseres de Tony, pero el fuego tenía otra característica, quemaba oxígeno. En solo 15 segundos el dragón de fuego pudo apagar todo el oxígeno en las cercanías de la Abominación, y en otros 15 segundos el gran monstruo que no dejaba de moverse, cayó al suelo inconsciente. Alex no necesitaba lastimar a Abominación, solo necesitaba atrapar a este monstruo y usar fuego para dejarlo sin aliento, de esa manera no necesitaba gastar mucho GP con poderes muy poderosos y podía guardarlo para el Dead Scrolls, Warcraft, y la batalla de Nueva York que se avecinaba. Notch miró a su alrededor y vio que se acercaban algunos helicópteros militares y tuvo una idea. Si Hulk puede jugar Minecraft, tal vez Abominación también pueda. Pensando en ello, Notch sintió que esta idea era cada vez más interesante y decidió llevarse a Abominación con él a su montaña. Allí podría colocar a Abominación en oasis y cuando llegue la batalla de Nueva York podría liberar al monstruo para luchar contra aliens y desatar toda su furia. Así, el rival que Hulk no conoció en esta vida iba camino de encontrarse con él en Azeroth. Capítulo 119. Tú eres de Notch, anciano preocupado. Cuando terminó la batalla, Notch no se quedó mucho tiempo y simplemente sonrió al helicóptero de noticias y se teletransportó con Abominación. Al ver cómo Notch desapareció, los espectadores que estaban viendo la transmisión se sintieron mucho más tranquilos y seguros, mientras los militares estaban enfurecidos. Maldita sea, ¿quién le dio a Notch el derecho de atrapar a ese monstruo? Este monstruo fue creado por nosotros, tal vez estudiando su cuerpo sea posible hacer una fórmula perfecta. El general Ross rugió enojado en el helicóptero, ignorando por completo la destrucción que causó esta prueba. Tony Stark, por otro lado, estaba mirando hacia dónde estaba Notch con una expresión perdida. Pasé tanto tiempo tratando de noquear a este monstruo que Notch simplemente le quitó oxígeno y el monstruo se desmayó. ¿Por qué no pensé en eso antes? Pensó Tony. Tony. Hola Notch, gracias por la ayuda. A pesar de estar un poco frustrado, Tony aún así agradeció a Notch, ya que sin la ayuda de Notch, el daño, destrucción y caos que este monstruo causaría en mí sería colosal. Notch. No te preocupes, no fue difícil. Maldita sea, vi que no era difícil. Tony se quejó mentalmente. Tony. ¿Pero qué piensas hacer con el cuerpo de ese monstruo? Tony preguntó preocupado. No sabía cuáles eran las intenciones de Notch al llevarse a este monstruo a otro lugar, ya que si Notch decidía liberar a este monstruo en un lugar lleno de gente, el caos que causaría este monstruo sería incluso mayor que el caos causado hoy. Notch. Notch. Conozco a otro tipo grande como él, creo que los dos pueden hacerse amigos. Voy a llevar a este tipo grande aquí para que se conozcan. Al leer esa respuesta, Tony finalmente se sintió más tranquilo, a pesar de seguir sorprendido por Notch. ¿Notch conoce otro monstruo gigante como el de hoy? Se preguntó Tony. Si hay otros monstruos como este, ¿tal vez haya otras cosas aún más peligrosas? Pensando en ello, Tony empezó a reconsiderar si su armadura era tan poderosa como imaginaba. Creo que tengo que empezar a desarrollar más armaduras, tener la armadura adecuada en el momento adecuado puede salvarme la vida. Con Tony preocupado por los posibles enemigos que tendría que enfrentar en el futuro y que tal vez su armadura no era lo suficientemente poderosa, Alex simplemente dejó a la Abominación inconsciente en una de las habitaciones de la casa grande de Bumblebee con una computadora con oasis mientras él cerré todo desde afuera. Aunque Abominación era muy poderosa, su potencial no era tan poderoso como el de Hulk, que no tenía límites, lo que permitía que un muro bien reforzado lo detuviera fácilmente. Al mirar a B, que estaba tocando en oasis en ese momento, Alex simplemente sonrió y caminó de regreso a casa. Fue divertido estirar esos músculos en el mundo real, pensó Alex mientras su apariencia volvía a la normalidad. Creo que disfrazarme de Notch fue una buena idea. Nadie sospechará que tengo otra cara, ya que mi cara como Notch siempre será visible, mientras tanto puedo mantener segura mi identidad de Alex al mirar el Dead Scrolls. Warcraft que ya estaba terminado y el helicóptero de noticias que había estado filmando su batalla hace unos minutos, Alex tuvo una idea. Al ingresar a oasis, Alex inició sesión como Notch y publicó en el foro del juego, que prácticamente había convertido en una cuenta de Twitter para los jugadores de oasis. Notchola a todos, ¿vieron la batalla de hoy? El hechizo del dragón de fuego que usé también estará disponible para que lo usen los magos en el Dead Scrolls. Warcraft. Al igual que las otras clases también tendrán habilidades muy interesantes GG y dado que todos los que jugaban a oasis tenían una cuenta en el foro y casi todos los que jugaban seguían a Notch, Notch tenía actualmente casi mil millones de seguidores en el foro del juego. Tan pronto como se publicó su publicación, y con la traducción a todos los idiomas del mundo, en solo unos segundos la cantidad de me gusta ya había superado los 50.000, y ese número estaba aumentando extremadamente rápido. 100k, 200k, 500k, 800k, 1m y los me gusta siguieron aumentando y los comentarios también aumentaron rápidamente. Entre los cientos de miles de comentarios, el que más se destacó fue el de un jugador inteligente. Extraño. La escuela oasis de magia y hechicería dará la bienvenida a nuevos jugadores que quieran unirse a nosotros para aprender magia. Solo ese comentario tuvo más de 100,000 me gusta de jugadores interesados en unirse a la escuela de magia, lo que hizo que extranjerse enfriara al pensar en lo que les diría a los hermanos mayores de la escuela de magia cuando descubrieran que tanta gente quería unirse gracias a él. Punto de vista del anciano mirando su teléfono celular, que tenía descargada la aplicación Oasis Forum, la ancestral se sorprendió por el comentario de extranjer. Está promocionando otra escuela de magia, ¿seguirá uniéndose a Kamartaj en el futuro? Aunque la escuela de magia de Oasis es una subordinada de Kamartaj creada por Wong, ¿no está la identidad un poco rota? Finaliza el punto de vista Alex casi se muere de risa cuando vio el comentario de extranjer y se preguntó cómo estaba reaccionando el anciano. Pero al ver la cantidad de personas que querían reservar el Dead Scrolls. Warcraft, Alex sintió que ya era hora de lanzar el juego a los jugadores. Luego, con una orden a Oasis, los castillos del Dead Scrolls. Warcraft comenzaron a ser relaborados, finalmente apareció una fecha y los jugadores de todo el mundo se estremecieron al imaginar poder desatar hechizos tan increíbles como lo hizo Nocce en esa batalla. Capítulo 120. La primera batalla. Alex había programado el lanzamiento del Dead Scrolls. Warcraft en 3 días, lo que fue suficiente para que cientos de miles de personas perdieran el sueño y millones tuvieran dificultades para concentrarse en los estudios y el trabajo porque seguían pensando en este juego mágico que surgiría. Pero lo que más sorprendió a Alex fue una aparición bastante inesperada. Como había leído muchas novelas con temática Morby en su vida anterior, una cosa muy común era que grandes empresas del mundo real invirtieran millones de dólares para hacer un gremio en el juego también, ya que en esas novelas los juegos estaban tan desarrollados que la economía del juego podría incluso afectar la economía del mundo real. Sin mencionar la publicidad que recibieron estas grandes empresas por ser gremios gigantes en esos juegos, eso fue algo que no tiene precio. Por supuesto, para que hubiera grandes gremios, tenía que haber millones de pequeños gremios también, y ahí es donde los grandes gremios cobraron importancia. Al mirar el informe de Oasis sobre los gremios que ya se estaban formando, Alex encontró algunos nombres familiares. Black Panther Guild. Guild creó el 98% de los jugadores con Yves de Wakanda. Líder actual. Shuri, la princesa del reino de Wakanda. Tendencia actual. Horta. Osborn Guild. Gremio formado por jugadores de diferentes regiones de Estados Unidos, compuesto por diversos talentos en las más diversas áreas. Líder actual. Norman Osborn. Tendencia actual. Alianza. Palacio de Asgard. Gremio formado por los 5 asgardianos que vinieron a la Tierra y con más amigos bebedores y guerreros poderosos que encontraron los asgardianos. Líder actual. Thor Odinson. Tendencia actual. Alianza. Reino de Ned. Gremio creado por Ned, Peter y Hulk, además de miles de seguidores de Ned. Líder actual. Ned Leeds. Tendencia actual. Horta. Gremio décimo y al mirar la lista de gremios, Alex se sorprendió de que la Horta estuviera compitiendo muy de cerca con la Alianza en términos de interés. Ya que en las primeras carreras del juego, Alex tuvo que admitir que las razas de la Alianza eran mucho más bonitas, mientras que las razas de la Horta eran mucho más brutales y salvajes. Pero considerando que la gente lo veía como un juego, tal vez más razas diferentes como la Horta parecían mucho más divertidas e interesantes, después de todo, experimentar el juego como humano sería como experimentar una película medieval que han visto cientos de veces. Pero experimentar eso como una raza de la Horta sería como experimentar algo completamente nuevo. Los tres días de calentamiento para el Dead Scrolls. Warcraft pasaron muy rápido, con los datos en la mano, lo que más sorprendió a Alex fue que el gremio más grande de cada facción era el Reino de Ned en la Horta con 371.000 jugadores en el foro que hicieron, y en Alianza era la escuela de magia con extranjer como líder del gremio, que tenía 411.000 jugadores. Aparentemente mi demostración de magia en la batalla contra la Abominación aumentó enormemente el interés de los jugadores en las clases de magia del juego. Alex pronto comprendió la razón del rápido crecimiento de esta escuela de magia. Dejando de mirar los datos frente a él y volviendo la mirada hacia un lado, Alex preguntó quién estaba a su lado. ¿Y tú, ya has decidido de qué facción formarás parte? Al escuchar la pregunta de Oli, la persona lo miró enojada y respondió con rudeza. No jugaré eso. Alex imaginó esta respuesta y proyectó una imagen flotante frente a esa persona. En la imagen flotante aparecía un jugador corpulento de piel verde y camiseta roja rodeado de otros jugadores. Hulk es actualmente una de las figuras más famosas de la Horda, pero antes de que Alex terminara de hablar, la otra persona lo interrumpió. Voy a ser de la Horda. Dijo Abominación con determinación y fanatismo en su rostro. ¿Quieres unirte a Hulk? Alex preguntó con una media sonrisa en la comisura de su boca. Abominación estaba furiosa cuando lo negó. Nunca. Lucharé contra Hulk y lo derrotaré cada vez que pueda hasta quitarle todo lo que tiene. Alex solo asintió y dejó pasar el asunto, podía sentir que Abominación no estaba siendo 100% veraz en lo que decía, pero ese tiempo mostraría lo que estaba bien o mal. Faltando 5 minutos para la hora de lanzamiento programada de Elder Scrolls. Warcraft, millones de personas se reunieron frente a los castillos del juego en todos los centros de Oasis. Los jugadores que no estaban tan interesados en el juego y simplemente vinieron a ver como sería incluso se sintieron un poco estupefactos y consideraron si deberían probar el juego que tanta gente quería jugar. Con eso llegaron cada vez más jugadores y si esto no fuera un juego, sino el mundo real, estas personas estarían extremadamente calientes y prácticamente sordas por el ruido de tanta gente hablando. Pero afortunadamente este era Oasis, a pesar de tener millones de jugadores reunidos, la temperatura aún era cómoda para todos y una configuración de juego antirruido se activaba automáticamente cuando una cierta cantidad de jugadores se reunían para que no afectara demasiado a los demás jugadores. Hasta el punto de que incluso con millones de personas juntas, el ruido que llegaba a los jugadores era como si solo hubiera unos cientos de personas hablando. Seguía siendo un ruido considerable, pero mucho más cómodo que escuchar a millones de personas hablando tan juntas. De repente, encima de cada castillo en los cientos de centros de Oasis, aparecieron varias figuras. Desde el lado azul del castillo, emergió un humano rubio con una armadura dorada decorada con varias cabezas de león, seguido por unas pocas docenas de soldados de diferentes razas con armadura de león. Una vez que llegaron a la cima del lado azul del castillo, los millones de jugadores frente a cada castillo vitorearon mientras aplaudían. Para la alianza. Al escuchar el grito de los jugadores, el hombre rubio en el centro de los soldados sonrió mientras asentía con la cabeza con orgullo. Pero antes de que los jugadores de la horda pudieran quejarse, al otro lado del castillo, donde todo era rojo y negro, también aparecieron algunas figuras. Al frente del grupo había un orco de piel verde con una gran armadura con púas hecha de bronce y un gran martillo en la mano. Debido a su altura de casi 3 metros y la expresión feroz que tenía en su rostro, incluso los jugadores de la alianza se sorprendieron al mirar ese enorme monstruo. Detrás de ese orco, lo seguían decenas de soldados con armaduras similares pero menos prestigiosas. Al mirar al grupo que acababa de llegar, los jugadores empezaron a gritar de nuevo. Por la horda. A diferencia del humano que sonrió y saludó a los jugadores, el orco simplemente asintió y miró al humano con una expresión burlancia. Al ver esto, los jugadores de la alianza sintieron que su orgullo había sido herido y comenzaron a gritar aún más fuerte. Para la alianza. Por la horda. Para él y con los gritos de millones de jugadores, todos sintieron que le servía la sangre y, sin que ellos lo supieran, el sistema oasis estaba calculando el entusiasmo de los jugadores y generando resultados para la primera batalla invisible entre la horda y la alianza. Capítulo 121. Bienvenido a Ceroth. Cuanto más gritaban los jugadores de una facción, más querían gritar aún más los jugadores de la otra facción. En un momento, incluso hubo un jugador que compró un megáfono en la tienda del juego y lo usó para gritar aún más fuerte, lo que llevó a otros jugadores a comprarlo y en poco tiempo había miles de jugadores con megáfonos gritando en cada centro. La disposición de estos jugadores a gritar incluso sorprendió un poco al humano y al orco, pero no lo demostraron y se limitaron a mirar durante dos minutos. Cuando los jugadores comenzaron a tener ideas cada vez más locas, donde llegaban autos con sistemas de sonido muy potentes y los jugadores llevaban micrófonos encima mientras gritaban su facción, una sola acción de los dos líderes en la cima de cada castillo hizo que los jugadores se callaran. Como si hubieran acordado algo, el humano y el orco levantaron su mano derecha y cuando los jugadores vieron esto el silencio que siguió fue aterrador. Desde gritos desenfrenados hasta silencio absoluto, este proceso tomó menos de tres segundos, dejando sorprendidos a los jugadores que simplemente vinieron a mirar con curiosidad. Aunque la mayoría de estos jugadores tenían apariencia humana, el orco no lo miró con disgusto, ya que sabía que aquellos jugadores con corazones de la horda se convertirían en razas de la horda en poco tiempo. En cuanto al humano, al ver a estos jugadores humanos que querían unirse a la horda, solo pudo sacudir la cabeza con decepción, pero sabía que esto no era culpa de estas personas que no entendían nada sobre Aceroid. De repente, apareció una proyección en el centro, entre los dos líderes. Una persona con una altura de 2, 20 metros, cabello largo y negro que viste una túnica real roja. Entre el largo cabello negro de esa persona, se podía ver una larga oreja sobresaliendo, en la misma dirección que las largas cejas de esa persona. Para los jugadores que estaban aquí, esta persona parecía un cruce entre un humano y un elfo nocturno, para los jugadores de WoW del mundo anterior de Alex, pronto reconocerían que este jugador era de la raza Blood Elf, que antes se conocía como High Elfo. A pesar de que la apariencia tenía ligeras diferencias, los jugadores rápidamente reconocieron a este elfo como una figura muy familiar. Muesca. Un jugador gritó emocionado cuando vio a Notchia en persona por primera vez. A pesar de que Notchia había hecho varias apariciones en persona, miles de nuevos jugadores se unían a Oasis todos los días, lo que significaba que muchos jugadores aún no habían visto a Notchia en persona. Con una sonrisa educada en su rostro, Notch saludó a ese jugador y levantó la mano para calmar a la multitud. Había elegido a los elfos de sangre porque era la raza que mejor podía familiarizarse con la Horda y la Alianza, ya que inicialmente los altos elfos estaban más cerca de la Alianza, hasta que fueron traicionados y trasladados a la Horda. Pero nadie sabía nada de eso por ahora, solo algunas pequeñas pistas que deslizó en los libros de huevos de Pascua que estaban esparcidos por Oasis. Estimados jugadores, bienvenidos a la inauguración oficial del Dead Scrolls. Warcraft, un nuevo mundo con infinitas posibilidades, donde todos podrán elegir entre diferentes clases, entre estas, el guerrero. Cuando Notch dijo eso, un poderoso guerrero orco y un imponente guerrero humano aparecieron a su lado, seguidos por cada una de las ocho rachas, mostrando la diferencia de cada raza al usar las armaduras. Al ver avanzar todas las carreras, todos los jugadores gritaron de emoción. Un mago. Para ello solo acudieron cuatro rachas, siendo ellos los humanos, los gnomos de la Alianza y los drogi y los no muertos de la Horda. Cuando aparecieron estas rachas, los jugadores que querían ser parte de ellas fueron los que más gritaron, especialmente los jugadores que querían ser humanos. Un chamán. Cuando Notch dijo eso, solo se movieron tres razas de la Horda, lo que hizo que los jugadores de la Horda gritaran frenéticamente. Un paladín. Esta vez fue el turno de los jugadores de la Alianza de gritar emocionados al ver a los humanos y enanos avanzar con armaduras blancas y doradas. Un cazador y cuando Notch presentó las clases, los jugadores de todo el mundo que no pudieron iniciar sesión en Oasis debido a que tenían que trabajar ese día se reunieron con otros colegas para ver la transmisión en vivo en el canal oficial de Twitch de Mohan. Aunque había cientos de millones de jugadores mirando en persona en Oasis, en la transmisión en vivo de Mohan todavía había casi 200 millones de jugadores conectados mirando y comentando. En una oficina común y corriente en el norte del estado de Chicago, Jackson, un hombre de 29 años, miraba la transmisión en vivo rodeado de sus compañeros de trabajo. Como su jefe nunca había probado Oasis, no pensó que fuera importante darles unas vacaciones para ver el lanzamiento del juego en persona, lo que causó mucha frustración entre los empleados. Así que se reunieron para verlo en la computadora de Jackson. Incluso otros empleados que nunca siguieron mucho sobre Oasis se unieron para mirar, ya que estaban intrigados por el entusiasmo de sus colegas. Maldita sea, la horda no puede ser paladines. Jackson dijo frustrado después de ver lo hermosa que era la armadura de los paladines. ¿Te estás quejando de esto? Ya le había inventado una historia al chamanelfo de la noche que iba a hacer, ahora toda esta historia tendrá que ser tirada a la basura, dijo una mujer decepcionada. ¿Historia? ¿Estás haciendo una historia para tu personaje, por qué? Otra mujer preguntó sorprendida. Ah, estaba explorando las tabernas en el Centro 32 y conocía un grupo allí, eran un grupo de jugadores que estaban planeando hacer un gremio Rodeplay, donde todos los jugadores crearían historias para sus personajes en Azeroth y cuando entraran al juego todos actuarían según esa historia, como si ellos fueran los personajes en lugar de nosotros. La mujer explicó emocionada. Había hecho una elfa de la noche que cuando era niña fue atacada por un oso, pero cuando el oso iba a matarla, un espíritu vino y la salvó, ganándose su amistad, así que decidió que cuando fuera adulta, se embarcaría en un viaje para comprender mejor a los espíritus y convertirse en chamán. Pero ahora y creo que voy a tener que cambiar un poco esta historia. Al escuchar la explicación de la mujer, todos los demás compañeros se sorprendieron, incluso los que no eran jugadores, al imaginar que podían hacer la historia de un personaje y que podían actuar como los personajes como si estuvieran en otra vida, hizo que los corazones de estas personas se emocionaran. Golpea más fuerte. Incluso los jugadores que no jugaron a Oasis comenzaron a imaginar una historia que podrían hacer y se emocionaron mucho al pensar en lo genial que sería vivir una vida así. Escenas como esta estaban apareciendo en todo el mundo y, sin que Alex lo supiera, la comunidad de relaciones públicas del Dead Scrolls. Warcraft se estaba volviendo mucho más grande de lo que pensaba. A diferencia de WoW, donde la gran mayoría de la comunidad de RP se concentraba solo en Villa Dorada, en el Dead Scrolls. Warcraft la comunidad de RP estaría en todo el mundo. Afortunadamente, tal como había visto en Fxiv en la vida anterior, Alex agregó una etiqueta RP para que sus jugadores pudieran reconocerse entre sí e interactuar con otros jugadores que estaban en RP más fácilmente. Finalmente, después de presentar las 9 clases que se lanzarían con el juego, Notch dijo algo. Por supuesto, si tu raza logra convertirse en mago, nada te impedirá aprender hechizos de mago también, jaja, bienvenido a liberar a Ceroth, bienvenido a el Dead Scrolls. Warcraft. ¡Woooh! Los jugadores gritaron de emoción cuando vieron abrirse las puertas del castillo. Fin del capítulo.